Tú no te derrumbes, yo estaré contigo, siempre a tu lado Descargando cimas, derrumbando días, construyendo vida Y si duele, ya veremos lo que hacemos, no te rindas Si nos vencen, tú no mires hacia abajo, no comprenden Tú no te derrumbes 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 Deja que te miren No les des la espalda Llegará el turno en que se incline Tú no te derrumbes Tú no te derrumbes Tú no te derrumbes